El Consejo General del IEM aprobó las reglas a las que deberán sujetarse las personas físicas o morales que pretendan difundir encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales, encuestas de salida o resultados electorales. Resulta sano porque esto permite también que la información que vayan a revelar, que se vayan a difundir, pues vienen también a fortalecer y la información que les va a llegar pues va a estar un poco más ajustada a la realidad. Entre lo acordado está prohibido publicar o difundir por cualquier medio de comunicación los resultados de encuestas, sondeos de opinión y resultados que den a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos ocho días antes de las elecciones. Además de que los observadores electorales no podrán participar, patrocinar o publicitar encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales, encuestas de salida o resultados electorales. Con información de Brenda Barajas, Informa, Cuasar TV.